Celebramos esta fiesta del apóstol San Mateo, que era un hombre de su época ocupado en los asuntos a los que se dedicaba, que era cobrar impuestos. Imagínense que no habrá sido una figura muy querida para los judíos, porque cobraba impuestos a los judíos y se los entregaba a Roma. Él estaba haciendo sus ocupaciones cuando sucede un acontecimiento que le cambia la vida. Y este acontecimiento tiene que ver simplemente con el paso de Jesús. Jesús pasa caminando, caminando delante de Él, lo mira y le dice, sígueme. Él inmediatamente deja todo y lo sigue. Y pasa de ser publicano, cobrador de impuestos, a ser un apóstol que da su vida por anunciar el Evangelio de Jesucristo. Impresionante esa respuesta tan dócil de Mateo de dejar inmediatamente su proyecto, su plan, su trabajo, simplemente por una palabra que Jesús le dijo, sígueme. Él se la creyó. Creyó que esa palabra venía de Dios, que era un llamado personal. Por eso le decimos vocación, porque es un llamado. Y simplemente Él acudió presuroso a ese llamado. Lo mismo le pasó a un muchacho de mi tierra que se llamaba Francisco. Panchito estaba trabajando, estudiaba, y una mañana se levantó como siempre a tomar el tren. Hoy, 21 de septiembre, en Argentina es día de la primavera, día de los estudiantes, día de la juventud. O sea, había mucho que festejar en este día. Y Panchito iba temprano a tomar su tren, que pasaba justamente, antes de llegar, pasaba por la Basílica de San José de Flores, en Buenos Aires. Entonces, como estaba abierta, Él acudió, fue a la Basílica. Yo tuve la ocasión de celebrar muchas veces en ese lugar. Cuando uno entra a la Basílica de Flores, en Buenos Aires, a mano izquierda, hay un confesionario de madera, de esos antiguos, normal. Y Panchito lo que hizo fue, primero, irse a confesar. Porque dice que sintió algo especial que lo llamó ese día a la confesión. ¿Qué gracia de Dios habrá sucedido en esa Basílica, el 21 de septiembre, que el sacerdote que atiende a este muchachito, de unos 20 años, esto pasó hace más de 60, tuvo una conversación espiritual tan profunda con él, parecido a lo que pasó con el llamado a Mateo, el hecho es que ese joven salió del confesionario decidido a ser sacerdote. Y hoy es el Papa Francisco. Hoy celebramos la vocación del Papa también con un llamado así, muy puntual, muy concreto, en un ministerio en el cual nosotros todos los días estamos realizando, que es el de las confesiones. Alguien me dijo que el santuario de Covadonga era el confesionario de Madrid. En realidad, en el tiempo que llevo con ustedes, veo que es el confesionario de España y de parte de América Latina. Es una bendición muy grande porque sacerdotes confesando son un pararrayo del cielo. Así que agradezcamos al Señor este día de la vocación del Papa Francisco, a quien le cambió la vida simplemente por pasar por un confesionario, no le tengamos miedo. Es más, tengamos vergüenza, porque el Papa dice esto, le pidamos a Dios que nos dé vergüenza para acercarnos al confesionario, porque eso significaría que lo estamos haciendo bien, porque todos somos pecadores. Y lo que Dios quiere hacer en ese lugar de gracia es hacernos un llamado que transforme nuestras vidas.